buenas a todos compañeros y amantes de la pesca que estamos señores un día un día en el que me estoy haciendo un daño horrible caminando por esta arena rara que duele una pasada a ver así mejor que el sol está ahí bueno señores antes de continuar os pongo dos vídeos de lo que nos ha pasado esta mañana vamos a ello fuerza descomunal tío señores señores míralo a tío y el freno apretado de cojones mira hoy hoy mierda me partió venga ya viejo o bueno señores después de una jornada de spin y bastante peculiar en la que creo si no estoy equivocado que se tienen que ver las dos pérdidas que yo tuve como habéis visto una fue o tomás callarro joder déjame hacer la intro tomás que pasa que me está distrayendo el personal sí señor ahora sigo con la intro qué fuerza tiene la marea aquí chicharrote madre mía señores con el pp con el pero pero horrible miren qué color violeta más bonito tiene pues nada yo me olvidé de lo que estaba diciendo así que que la segunda captura no sé si se aprecia en el vídeo pero salta una aguja y me corta la línea la primera por la ola y la segunda porque se corta la línea va a llamar a la suerte señores pero bueno así es la pesca que le vamos a hacer a estas alturas así que señores yo voy a dejarme de rollo y voy a darle duro con el perito rosa donde está mi caña acabo de perder vamos señores no sé no sé debe ser o un chero o un chero pequeñito o un medregadito igual chero por la forma que comió pero pero un buen cacharrillo eh no sí sí tendrá inquieto a lo mejor eh fijo y no va a ser fácil sacarlo todavía no va a ser fácil sacarlo todavía o no 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 ¿Estás seguro que es un Blue Runner? Sí, me parece bien Él no está seguro O lo cogí mal Puede ser, puede ser Pero veo, veo que te da guerrita ¿Qué fue? Pero no camines más para allá Me estoy reventando todos los pies Es que yo estoy descalzo Como de costumbre, haciendo tonterías, señores ¿Por qué? Porque los tontos hacemos tonterías Te está dando una guerra guapa Sí, sí, sí Y no lo tengo flojo, ¿eh? No, no, lo sé, lo sé ¿La carne? La caña está... Miren qué potencia de pescado, tío Qué barbaridad Por eso me quedé... Ah, las piedras Por eso me quedé extrañado ¿Ves, muchachos? ¿Ves, muchachos? Creo que sí, que es un Blue Runner, creo A ver... ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, tío! ¡Una milba, viejo! Ya decía yo... Ya decía yo... ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo corría! ¡El pero, pero, viejo! Y en superficie, ¿cómo le metió, tío? ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué maravilla! Esto solo pasa en Cabo Verde, tío ¡Qué bueno, qué bueno, tío! ¡Qué bonita la lucha que te dio! Pues nada, señores Creo que le voy a meter un poco al road fishing A lanzar por el lado de acá Aquí está Sí, señor Vamos A ver si lo saco Y miro qué Encima son unos zorrillos Porque llegan aquí Y como que se dejan Y ahora cuando llegan a este lado ¡Ahí, por ahora estoy bien! ¡Claro, claro, claro! ¡Epa! ¡Camello! ¡Sí, no! ¡Hostia! ¡Sí, claro! ¡El que quería, señores! Bueno Voy quitando especies, señores Voy quitando especies Espérense que os lo enseño bien Bueno, señores A ver, ahora sí Así se ve mejor Señores El Jurel de aquí Bastante diferente al de Canarias, la verdad Yo creo que también al de Península, creo ¿Oíste? Este es de aquí Sí, ¿verdad? Vale Confirmado Miren Lo gordito que está, ¿eh? Miren mi mano O sea Pescado guapo Y la Lobo porque es potente Porque si no Esto cogerlo Con una caña de Ajin Tiene que ser una locura Bueno Tomá Para la casa o suelta O para la ¿Eh? Para la casa Para comer Un pescaíto fresco Miren Si no me diera Tanto respeto Esta zona Porque ahí Se puede hacer buceo No ha pasado nada Pero bueno Yo como atraigo a los tiburones Porque tengo un don magnífico Para atraerlo Eh Me gustaría bucear por aquí Y enseñaros A ajas a todas las piedras En las piedras no Lo que os quiero enseñar Son los pescados Que hay por esta zona Porque es espectacular Es espectacular Y llevo aquí ya un par de días Y hay todavía un montón de especies Que no he tocado Porque bien Porque me parten Bien Porque Pues a lo mejor Cogerlas con señuelos Es muy muy complicado Pero bueno Aquí Prácticamente todo Es depredado O sea Aquí Yo creo que la mayoría De las especies Se pueden tocar A Si no A spiny Allí Y si no A rockfish Epa Falló el ataque Aquí está Uh Uh Qué guapo Eso Lo que te perdiste Tomás Me atacó Pero Qué bueno Tío Me atacó Saltando Del agua Viejo Mira Coge mi móvil Porfa Para sacarme una foto Bien Qué bueno Señores Ven aquí Si te quiero Me encanta Me encanta El ruido Ese que hace Bueno Vamos a caminar Un poquito Hasta Aquella parte De allí A ver si Por el medio A ver Espera Que agarro La cámara A ver si Por el medio Me encuentro Algunas meldas Un blue runner Ya grandecito No vean Lo que me fliparía Trancar un blue runner De De Uno Dos kilos No aspiro A más No aspiro A más Por ahora Porque entre más Aspiro Me pica Y Me vacían La 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 Chicharra Eh Que desde Que llegué Aquí A spin Y por ejemplo No paran De pasarme Cosas raras Pero bueno La verdad Que Bastante contento Porque Pasan cosas ¿Vale? Muchas veces Bueno Yo lo comento Muchas veces En el canal Que Hay veces Que me pego Semanas Semanas Pescando Y no come El pescado Y ya tengo Que estar yendo A pesqueros Muy peligrosos Donde Evidentemente Para grabar Contenido Porque me dedico A esto Tengo que estar Riegando Muchísimo Y claro Pues así Tengo las piernas Que tengo Un montón De cicatrices Algunas Las manos De caídas Y demás Es una maravilla Que Aquí No se dé el caso Porque por ejemplo Tomás vive En Bueno Una de las casas blancas Que hay ahí Ya podéis imaginar Como es el tema Vamos a probar Por aquí A ver que sale Joder Con qué fuerza Te atacan Estos bichos Tío Estoy lanzando Así como Cruzado Y debe ser Que por Por aquí En ese trayecto Me los topo Aquí está Qué fuerte Tío Que a lo mejor Señores Ustedes No lo aprecian Pero Y es que encima Se ayudan Del oleaje Ah Un camello Tío Un camellito Hostia Tío Epa A ver ¿Qué? Antes de que se salga Artística o pejiguera Dile que lo de camello Es nuestro nombre Ah Vale Lo de camello Señores Es que así Se le llama En el Sahara A este pescado Vale No me vaya a salir Ahora Un mimosito Y me diga Yare Es que eso no se llama Camello Ya sé Que no se llama Camello Pero en el Sahara Le llaman así Y como veis Este pescado Prácticamente No pesa Pero ya veis La potencia Ahí Esto de aquí Sale diferente Ya veis La potencia Que tiene Este animal Y es Miren Esto es una hoja ¿Qué pasa? Que se pone Tenía que haberme Traído las daigües Que compro yo Analy Una madre Que las parió ¿Qué pasa? Se ponen de lado Aprovechan el oleaje Y claro Te lo ponen Súper complicado Antes de irme Pegué Un último lance Porque vimos pescado Saltando aquí O lo pillé Robado O lo pillé Robado O está O está bonito De tamaño No, no, no Vamos para acá Vamos para acá Hostias Hostias Tomá Wow Hermano Dios Que pesa Chacho Que esto pesa Casi un kilo Jodido La hostia Agarra 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 Míralos ahí Míralos ahí Oh Cayó encima del banco Tomá Chacho 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 5 Chacho Chacho No, 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 no... ¿Qué pasa? Epa No En la caída, tío Mira, ahora me ha dado para mí el jodido No, no, no me hagas eso Es que de verdad que intento arrastrarlos, tío ¿Cómo pueden ser? Cuidado, Tomás Ahí Tomás, mira Dime ¿Están saltando por ahí? Es que con el ruido de las piedras no te escucho Pescado ahí Buah, señores, qué bonito, tío Qué luchas más curiosas Que me picó algo grande, señores No puedo frenarlo, Tomás, no puedo No puedo Quiero, pero no puedo Deja la caña tuya, tío Y ponte cerca Por si se me va a soltar otra vez Dios, qué manera más peculiar de pescar, tío Señores, justamente había apagado la cámara para irme No, no, no le estoy desentiendo Está tenso, está tenso Estoy notando Me está rozando con las piedras ahí Porque lo estoy notando Qué fuerza Me está haciendo una fuerza enorme, tío Joder, es que no me deja levantar la caña Cuando se retira la bola, te vas hacia ahí Mira a ver si lo ves, Tomás Una melba, tío Uy, señores, qué susto me dio Joder, qué bueno, tío Y preciosa Uy, señores Hoy toca ¿Qué toca hoy, Tomás? Tashimi, Tataki Sí, señores Esto me parece que va a ser un Pesca y cocina, me parece a mí Sí, señor Sí, señor Qué maravilla, tío Qué bueno Miren, señores Qué pepinazo De melba Dios, qué fuerza tiene Sí, señores Uy Sí, sí, sí Esto está ya precioso Vaya lucha Y de verdad que no Pensaba que iba a coger algún chicharro más O algo de eso, pero No me, no sé No pensé que me fuera a picar esto Además me picó El ataque si lo llevo Ahora va a estar guapísimo Porque me picó fuera del agua ¿Cómo está esto aquí, señores? ¿Cómo está esto aquí, Dios mío? Me picó bueno señores iba a ser un pesca y cocina como preparado los platos y demás pero al final nada me llamaron fue una llamada muy importante por un tema relacionado a mi hija que está todo bien no sólo ya nadie asusta y nada al final hice la grabación aquella rápida y terminé porque me tenía que ausentar un buen rato y no me basta gente esperando para comer pero estaba todo muy bueno no os podéis imaginar lo maravilloso que es comer pescado fresco en estas condiciones y ahora nada nos vamos a salir un ratito en bote ya ve que tal cuadra espero que el vídeo os haya gustado señores porque yo lo he disfrutado muchísimo menos lo de los cereos que tienen amargados amargadísimo me tienen pero bueno vamos bien y tomás ya no tiene barba no es una persona nueva es tomás sin barba parece un chiquillo señores hasta la próxima